Bueno, qué lindo que son los jueves, amiga Coti. Qué lindo, yo tengo unas ganas de matear hoy. Arrancó la mateada. Una mateada loca, voy a sacar mi mate porque vino Karina Gribarello. Hola Karina. Hola, bien. Bueno, se armó la mateada ahora con mate cada uno. Cada uno con su mate, si yo traje el mío. Traje uno para compartir. Pregunta, antes de arrancar, gracias amiga. ¿Sos muy matera, Karina? Muy. Muy matera. Muy matera, fan total. ¿Vos, Coti? Muy matera, fan total. Estoy entre dos fanáticas del mate. Bueno, yo no tanto. No de cualquier momento, ¿no? Sino más bien de, no después del almuerzo, después de la cena, no tanto. No, no, no. No tan fanático. No, tiene sus momentos. Bueno, está bueno esto que dijiste, Coti, porque hoy hablamos de mitos y verdades del mate, Karina. Hoy vamos a hablar, les traje las preguntas que más me hacen mis pacientes en el consultorio que tienen que ver con el mate. Porque en general no somos las únicas materas, hay muchos materos. En este país. El otro día hice, ayer hice una encuesta en mi Instagram, el 74% de mis seguidores desayunan con mate. 74%. 74% desayunan con mate. Bueno, atento del otro lado a los ciudadanos de esta ciudad UBA, a ver si también comparten esto. ¿Desayunan? Yo puedo merendar, pero no desayunan. ¿Es un desayuno el mate? Qué bueno, bueno, esa es una gran pregunta y que me hacen, ¿puedo desayunar con mate? Claro. Bueno, sí, se puede desayunar con mate. A ver, dentro de las propiedades que tiene el mate contiene unas sustancias estimulantes naturales que son las santinas, con X, santinas, y que estimulan el sistema nervioso y son las que nos hacen estar más activos tanto físico como mentalmente. ¿Es lo que se entiende como un energizante? Algo así. Algo así. Energía no es el término exacto, pero sí nos hace estar más activos, más despiertos, más alerta, que también me preguntaban si es un mito o es una realidad que nos mantiene un poco más en vigile. Sí, totalmente, es así. Entonces, ¿puedo ir a la mañana? Sí. Ahora, siempre hay un pero. ¿Cuál? ¿Qué sucede? Si yo estoy toda la mañana mate, si llego al mediodía y me quiero comer todo lo que tengo en la mesa, bueno, obviamente que el mate solo me sirvió para engañar un poquitito la panza, pero cuando llego a las comidas principales tengo mucho hambre. Entonces, está bueno acompañarlo a lo mejor con queso, frutos secos, huevos, panes con fibra, bueno, lo que te guste, comer a la mañana y el mate como la infusión agregada para que nos despierta. Mi pregunta es si tiene propiedades realmente saludables o positivas para el cuerpo humano el mate. Sí, el mate tiene, entre otras cosas, aparte de las sabantinas, tiene vitaminas del complejo B, muchísimas, más de 12, tiene también magnesio, potasio, vitamina C y además es una excelente fuente de polifenoles, que son antioxidantes, que están en muy buena cantidad en el mate y que, entre otras cosas, potencian nuestro sistema inmunológico, intervienen en lo que es prevenir el envejecimiento celular, también previenen enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y demás. Es muy bueno. Es bueno. ¿Es un alimento? Es un alimento, sí, es un alimento. Claro que sí. Vamos a la próxima placa, querida productora, para que venga la segunda duda. Yo voy a preguntar, porque son las dudas que han llegado, ¿no? ¿Puedo tomar mates todo el día? ¿Una libertad de tomar mates todo el día? ¿Diente libre de mate? Diente libre de mate. Sí, la verdad es que mate se puede tomar todo el día, no hay ningún problema, está el matero que tiene la pava sobre la hornalla y cada tanto va y la vuelve a calentar. Sí, se puede. El tema es que no pase un poco lo que hablábamos con el tema del desayuno, estar engañándonos con mate y después realmente saltear comidas o llegar con mucho apetito después a las comidas principales. Hay que tener en cuenta también que no está bueno si, por ejemplo, tenemos anemia o antecedentes o predisposición a la anemia, tomarlo inmediatamente después de las comidas principales porque inhibe la absorción del hierro. Ah, está un gatazo. ¿Cómo es? El hierro que está presente en la comida, si yo después de comer... Me comí unas lentejas. Sí, bueno, menos todavía porque en realidad necesitaría vitamina C encima para absorber ese hierro. Pero si encima le incorporo una infusión como el mate, voy a hacer que ese hierro no se aproveche. Se limita. Se inhibe la absorción, ese es el término correcto. Bien. Entonces, esto hay que tener en cuenta lo del hierro. Vamos a la próxima, querida productora, porque son varias. Tenemos muchas dudas hoy con el mate que estamos nosotros aquí desarrollando. Mate, mate cocido y terer, mate cocido y terer. Eso. Mate cocido y terer. Tienen las mismas propiedades que el mate este que tomamos aquí. El mate, mate cebado. Sí. Bueno, hay un estudio muy interesante que hicieron en la Universidad de Misiones, donde, miren, acá les traje para anotárselo tipo RP, para que sepan cómo se hace la mejor infusión. Para sacar el máximo de polifenoles, que son estos antioxidantes que les decía tan buenos, bueno, se necesita una mateada de 50 gramos de yerba mate, medio litro de agua a 70 grados centígrados. Que temita del agua también. Que temita y de ahí obtenemos 586 miligramos de polifenoles. Y ahí te contesto la pregunta que tiene que ver con el tereré, que es frío, y con el mate cocido, la cantidad de polifenoles es un poco menor, no es idéntica. Y además también pienso que hay que cambiar la yerba, entonces. Hay que, sí, bueno, para esto, Matea, según el estudio, no hacía falta. Según el estudio, no hace falta. No hace falta. Pero tenés que tener el agua justo. Los 50 gramos que vas renovando, medio litro de agua, exactamente, pero hasta 50 gramos estamos bien. El mate cocido, entonces, y tereré, fue... Y ojo, los tereré con azúcar. ¿Cuánto entra de esto? ¿Acá está 50 gramos? No, ahí no entra. ¿Acá no entra 50 gramos? No, no, ahí no entra 50 gramos. Ese es más grande. Ese es más grande. Y bueno, y están los que son gigantes. El polon, ese, ¿no? Y están los que se hacen los matos chiquititos. Sí. Hay variedades. Sí, sí. Bueno, vamos a la que seguimos. Sí, sí. Pregunta siguiente. Esto de que cuando tomo mucho mate, me da languidez o algún ardor o acidez. Acidez, molestia, ardor en el estómago. Bueno, la realidad es que la yerba mate en sí no es irritante de por sí de la mucosa gástrica. ¿Qué es lo que sucede? La temperatura de las infusiones es lo que está muchísimo más asociado como agresor. Muchas veces toma el mate muy caliente. Ahora, si hay una persona que está con una gastritis muy marcada, muy aguda, con mucha sintomatología, tanto el mate como un café y demás pueden ser infusiones que le intensifiquen los síntomas. Pero se sabe, de acuerdo a estudios, que no es la yerba mate lo que genere gastritis o genere acidez. Está bueno esto porque usted está diciendo estoy enfermo, no tomes mate. Pero también es una forma de hidratarse en todo caso, ¿no? No. 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 No cuenta. No cuenta cuando decís tengo que tomar 3 litros de agua. No, no lo contamos. A ver, el tema es que las infusiones favorecen la diuresis, es decir, orinamos más. Entonces necesitamos por un lado hidratarnos y por otro lado la infusión. No, no. Está perfecto que funcionen bien nuestros riñones. No, porque estás enfermo, digo, si estás enfermo. También depurás por los riñones, así que está perfecto. Bueno, y el otro mito, el otro mito o pregunta en general, es si realmente el mate ayuda a adelgazar o te hace adelgazar, acompaña a una dieta de adelgazamiento, ¿esto es cierto? Me hace acordar a adelgamate. Esas son yerbas compuestas, es interesante para hablarlo. Pero el mate, la yerba en sí no hace adelgazar. O sea, el mate, por tomar mate no voy a bajar de peso. Sí puede ser de utilidad, si lo utilizo bien en un plan de alimentación o en una dieta donde estoy ordenado y lo uso para obtener más saciedad, para ir llenándome, acompañando las colaciones, por ejemplo. Pero es por algo de la yerba que te da, otro mito, que te quite el hambre, es por algo de la propiedad de la yerba. No, no, es el agua, estás incorporando líquidos y eso te da saciedad, el líquido ocupa lugar también. Como si tomáramos un vaso de agua antes del almuerzo. Claro, exactamente. Y muchas veces, como se toma mucho mate pensando que eso va a ayudar a adelgazar, se comete el otro error que es saltear comidas y después, lo más grave de estar varias horas sin comer es cuando me siento y se me prenden todos los sensores y ahí arraso con todo. Con todo el mes. Exactamente. Otra, el mate dulce, que es el mate que nos dan cuando somos chicos, sobre todo. Algunos dicen, no, además ya de que ahí está el fanático que dice que no hay que ponerle a la yerba. ¿Qué pasa con el mate dulce? Bueno, mirá, si vos pensás que, vamos a razonarlo, ¿no? Más allá de que no necesita azúcar porque estás incorporando calorías y azúcar que te aumenta la glucosa, la insulina, engorda más. Si vos te tomás 10 mates, fácil, en una matea te tomás 10 mates. Bueno, le pones una cucharita de azúcar a cada mate, 50 gramos de azúcar. ¿Y si es intercalado, digamos? 25 gramos de azúcar. O sea, es un montón. ¿Y si le pongo dulcorante? Un montón de azúcar extra. Bueno, a mí no le agregás calorías. Estás como dependiendo siempre de ese sabor dulce, Miguel. Y el sabor de la yerba es otro. Y es otro, claro que sí. Esos somos los amantes del mate amargo. Pero bueno, está el que le pone el edulcorante al agua, está el que usa el edulcorante en polo. Yo creo que cada uno tiene sus formas y sus gustitos. Pero está bueno no minimizar el hecho de decir, bueno, le pongo un par azúcar sí y otro no, porque es un montón. O sea, que el mate dulce, mucha azúcar estamos metiendo. Mucha azúcar innecesaria totalmente. Y las propiedades, perdón, los polifenoles, la xantina, todo eso bueno que les mencioné del mate, se pierde en segundo plano. Ah, mirá. ¿Y si es miel en vez de edulcorante? Es azúcar. Es azúcar. Es azúcar. Bueno, la otra que nos quedó también es que si estamos ahí con esa languidez y esa acidez, decimos, bueno, me dejo algo saludable, aunque sea, pero un montón de frutos secos o unas galletitas de agua o algo para evitarla. Para picotear. Y todo el tiempo estoy comiendo entre mate y mate, una galletita, picoteo. Qué fea palabra. Qué fea. Es un feo, es un mal hábito. Busquemos la otra cosa, no, hombre, está bien. No, pero está igual. Es como la gallina que está picoteando todo el tiempo. Es un mal hábito, la verdad, que picotear es un mal hábito. Uno no registra nunca lo que come, siempre minimiza, le parece que es un poquito. Y de hecho, hace unos años hizo una encuesta, Cantar, que es una consultora de mercado, hizo una encuesta que es lo que más utilizaban los argentinos para picotear con el mate y en el ranking están las galletitas dulces, las galletas saladas, los bizcochitos, que acá en Córdoba son los criollitos, las galletas de arroz. Claro. Y todos estos alimentos que más se utilizan para picotear y acompañar el mate son esos que siempre hablamos que nunca nos llenan y que siempre nos dan ganas de comer más y más y más. Y que incorporamos, al final de cuentas, un montón de harinas blancas y estamos siempre perpetuando ese hábito de querer comer todo el tiempo sin necesitarlo. Y esta recomendación que está ahí en la mesa para picotear, para no picotear. ¿Se puede probar? Se puede probar. ¿Querés una? Por favor. Mirá, voy a ir y llévatelo para vos. Por favor, que es el momento de la tarde en que queremos. Mirá, picoteo. Cari, también para vos. ¿Son, echas en un pato en casa? Estas son tasceras. Sí, me dio mucha pena ver las tostadas que comían ayer. André, yo te quiero un besito, pero me dio pena que les traigan eso. La idea es que también, si por ejemplo, vamos a invitar a alguien a casa y hacemos algo para compartir o comemos en familia y queremos algo distinto para acompañar el mate, bueno, hacernos nosotros también. Esta es una receta súper fácil, hay un montón de variantes, incluso las podés ir adaptando, las que yo le voy a dar ahora, la podés adaptar si estás haciendo un plan bajo en harinas o sin harinas o uno puede encontrarle la forma, pero estas, por ejemplo, ya se hacen pisando dos bananas grandes, dos huevos, una taza de avena, un poquito de esencia de vainilla y nada. Y al horno. Y al horno. Lo mezclás, mezclás, mezclás. Súper fácil. Descansa un ratito para que absorba la humedad de la avena, las pones a hornear y ya están. Le gustan a los chicos. Te gustaron. Muy buenas. Y como las bananas son, si están bien maduras, son dulces de por sí, no necesitan que le agreguen ni azúcar ni miel. Hay alimento acá, hay mucho alimento y no estamos comiendo el de la panadería o el del paquetito. O el del paquetito y además como tiene, por ejemplo, tiene huevo, que tiene proteínas, tiene la fibra de la avena, la fibra de la fruta, da saciedad, o sea, te vas a llenar. En cambio si agarras un paquete de galletitas de agua, ¿cuándo paras? Mira, ahí atrás tuyo está, para que todos también los que están del otro lado vean el Instagram, las redes sociales, de donde pueden consultar a Karina Gribarello, allí. No solamente hay mucha información, sino también hay recetas. ¿Cómo estás? Están las recetas interesantes, ¿cómo estás? Que son fáciles, no son grandes cosas y que podemos cocinar a diario. Nos vamos a ir a la pausa con música, pero antes, ¿cuántos termos de mates está bien? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Todo está bien, no pasa nada, sí, no pasa nada, salvo... Que le pongan azúcar. Azúcar, no, 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 termos de mates, hierba y agua caliente. Eso no se negocia. Salvo que tengamos alguna cuestión de salud en particular, que tengamos que ver el tema renal o cuestiones así mucho más delicadas. Siempre digo que, tanto en las redes como aquí, cuando conversamos, damos consejos de manera generalizada, porque cada uno tiene que individualizar, ¿no? Bueno, Karina va a tener que pedir vos el corte, porque nosotros nos quedamos comiendo las galletitas. Música, la música. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Podés conducir. Buenas.